Hola a todos y a todas bienvenidos al segmento así es la noticia el día de hoy 28 de octubre 2019 con las 7 y 30 minutos de la mañana vamos a hablar exactamente de las elecciones del día de ayer en cuanto a colombia ganó la alcaldesa de bogotá ganó claudia la representante de la comunidad lgbt ganó claudia lópez primera alcaldesa de bogotá con el más del 98% de las mesas escrutadas el día de ayer tuvo un triunfo bastante interesante en la alcaldía de bogotá veamos a ver qué pasa lo interesante de esto es que bueno como les dije ganó claudia lópez quien este tiene el apoyo de la comunidad lgbt y ella es su representante con el 91.75% las mesas escrutadas claudia lópez se convirtió en la primera alcaldesa de la capital elegida con un voto popular superior al 35.26% que equivale a un millón 15.629 votos carlos fernando galán tuvo el 32.54 con 937.321 holman morris el 13.88 con 399.994 y miguel uribe turbay con el 13.58 con 391 mil 262 esos fueron los votos que hasta el momento han salido según los reportes de colombia el día de ayer se eligieron 32 gobernadores 1.101 alcaldes 12.063 concejales 418 diputados y 6.814 ediles que ocuparán cargo para el 2020 al 2023 ahora bien lo que acabe de destacar es que la mayoría de los ganadores del día de ayer contando los ediles y contando los curules que se van a utilizar incluyeron al petrismo es decir una ganancia del partido de petro lo que significa que la izquierda se posicionó o se está posicionando dentro de colombia y eso es muy triste muy muy triste sépanlo porque de verdad da dolor por otro lado también hablando de elecciones alberto fernández venció a mauricio macri y regresó el kirchnerismo a la casa rosada así es otra vez el socialismo regresa a argentina otra vez en los venezolanos que están en la argentina yo no sé qué quieren hacer pero nuevamente se va a posicionar la izquierda en argentina los resultados oficiales confirmaron la victoria del candidato peronista alberto fernández sobre el actual presidente mauricio macri en las elecciones presidenciales según los datos oficiales fernández se hizo con el 47.8 de los votos mientras que macri tan solo octubre 41.34 así que dado los resultados pues lamentablemente se perdió argentina uruguay estaría casi en la misma situación uruguay fue a la segunda vuelta para elegir presidente señoras y señores lo que significa que la cosa se sigue poniendo dura el candidato oficialista daniel martínez y el opositor luis lacayepou pasaría a un balotaje para definir cuál de los dos era el próximo presidente de uruguay martínez candidato de la gobernante coalición de izquierda el frente amplio había obtenido el 38 y 40 por ciento según tres sondeos de boca mientras que la calle el opositor estaría obteniendo entre 29 y 30 por ciento el tercer lugar estaría para el candidato del partido colorado ernesto talbi entre el 12 y 13 por ciento y en cuarto lugar el partido derechista cabildo abierto guaidó maní ríos entre el 10 y el 11 por ciento esto lo lleva a segunda vuelta en los próximos días bueno triste la situación de colombia en el sentido de que bueno se perdió se está perdiendo espacios con el petrismo es decir que petro está haciendo su trabajo y la gente se está dejando engañar por la izquierda yo no sé si es que los colombianos quieren vivir lo que vive venezuela si es que quieren experimentar lo que vive venezuela pues bueno allá ustedes les recuerdo que esta es una noticia clara objetiva y verás si aún no te has suscrito al canal te pido que te suscribas que le des clic a la campanita para que reciba todas las notificaciones regálame un like que no te cuesta absolutamente nada y mientras se pierden espacios en algunos países y podemos quizás ganar otros espacios en otros países como el caso de Uruguay en la segunda vuelta mientras eso ocurre yo me voy a la farmacia a comprar querosén un abrazo rompe costillas para todos mil bendiciones gracias 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 por ver el video.